Noticias IMPI Noticias IMPI María Florencia Nodi Directora Carlos Calderón Director Periodístico Noticias IMPI Bueno, yo soy Melida Iglesias El otro día, el Día del Maestro Cumplí 85 años Empecé Después que falleció mi esposo En el año 93 94 No había el auge Que está ahora en el motociclismo Porque, primero Que no había motos Segundo, que no estaba instalado como deporte Hoy en ese momento Tenemos unas premisas En el motociclismo Que nosotros hacemos motociclismo de aventura Que unimos ciudades Unimos hasta países Dejamos una amistad muy grande entre la gente Recorremos nuestra república Y entramos a lugares que a veces Si no hubiera sido por la moto Porque se hacen encuentros No hubiéramos entrado Pueblos muy chiquitos Pero que siempre tienen alguna cosa bella Que nos puede mostrar También con el motociclismo He aprendido mucho de nuestra historia Que hay cosas que a veces Uno no los ve en los libros O los ve de una edad muy temprana Y no los puede recordar Como, por ejemplo La invasión de la Armada de Brasil Que en ese momento era un imperio Este... Al sur de la Patagonia Que casi invadieron por el río El río Negro En Carmen de Patagones Y los pobladores En Carmen de Patagones y Vietnam Repelieron la invasión También he conocido Algunas ciudades Que tienen cierto protagonismo Como Pigüé Que es un precarado francés Y no deja que sus calles sean asfaltadas En la Torre de Babel Que se hizo en el año En el milenio del 2000 En Juan Hemos visto también Lo que quedó de Pecuen Cuando subieron las aguas Cuando se inundó todo Caruel Donde se hizo el primer piquete de la Argentina Que fue que Los pobladores de Caruel Como venía la inundación Porque son todo un sistema de... De lagunas Que se llama Las Encadenadas Y tienen un ciclo Que sube 10 años Y baja 10 años Y este... Casi se inunda Caruel Entonces Fueron a la laguna Alcina Sacaron las bombas De desagüe Y salvaron a Caruel Y ahí fue el primer piquete Que se hizo en la ruta 33 O sea que El motociclismo Me ha dado muchas, muchas alegrías Yo empecé a andar Mejor dicho Mi vida siempre ha sido Un poco aventurera A los 16 años Saqué el primer registro De la República Argentina De mujer profesional En ese momento Nosotros, este... Las mujeres Éramos subestimadas No teníamos el... El... Protagónico De ama de casa Después que entró Eva Perón Que le dio... Ciertos... Ciertas prebendas A... A la mujer Como la igualdad En los derechos el voto, el salario justo, la mujer ya dejó de ser una figurita en el hogar para ser protagonista de toda la vida de la república, incluso hasta del mundo. Hola, soy Carlos Calderón, te invito a que conozcas el Congreso de la Nación a la hora que quieras. Las 24 horas, Radio Recope. www.radiorecope.blogspot.com En el año 94, al fallecer mi esposo en el año 85, cambió mi vida. Ya conocí a las jubiladas que se lamentaban de su soledad. Y yo dije, no, tengo que sobreponerme porque la vida continúa. Siempre he sido muy luchadora. O sea que en el año 90 y tanto yo andaba con una moto chiquita, una salerita, hace un poquito más grande, una Econopovel que todavía la tengo, y me largue a las rutas. Y vi el compañerismo que hay con el motociclista. El motociclista, aparte de ser una excusa para andar en moto, hacemos muchas obras de bien, muchas movidas. Yo he estado en el impenetrable, en un fin de semana, 4.000 kilómetros de hecho. Ahora en este momento estoy un poco en retroceso, apaciguada más que nada, por problemas de salud, un poquito de problemas de inseguridad, problemas de dinero, bueno, todo. Pero he dejado ya el paso a las nuevas generaciones. Cuando yo empecé éramos muy pocas las mujeres y andábamos en moto. Podíamos contarlas con los dedos. Hoy no, hoy en un hogar a veces si les gusta la moto, hay dos motos en un hogar. Y no es como antes que mi nombre era medio machista y si había un coche decía, corre, que yo el manejo. Hoy no, hoy estamos a la par del hombre. Tengo la satisfacción, el reconocimiento de mis amigos. Tengo una gran familia con ellos. Me festejan el cumpleaños como si yo fuera la abuela o la madre o la parienta y me demuestran tanto cariño que yo creo que si no tendría el motociclismo mi vida sería muy hueca y muy vacía. Y como tengo una premisa que es como la canción de Roberto Carlos. Tengo un millón de amigos. No llegué tanto, pero tengo unos 13, 14 mil amigos. Señora, ¿cómo define usted la personalidad del motociclista? Porque he estado observando, como había sido un paisaje muy importante y muy rico en el Salón Azul, la presencia de los motociclistas. Y al escucharlos hablar, he conversado con varios de ellos, ¿he encontrado un lenguaje sincero, abierto? Bueno, nosotros no tenemos distinto de clases en el motociclismo. Pueden venir con una moto, una Golbin 1800, como pueden venir con una Sanelito. Nosotros lo que fomentamos mucho es la amistad. Y los encuentros se hacen en base a que empiezan los viernes y terminan los domingos. Y es una reunión de amigos. Y a veces vos hablás con una persona y cuando se va y le preguntás a qué tenés, a hablar, ¿y este de dónde es? Hablar, conversar, cómo está la familia, abrazos. Son reuniones donde se comparte una biblia, como dicen los chicos. Yo digo un café o... Y este, donde... Deja mucho dinero, deja mucho dinero porque hay pueblos muy chiquitos que ese día la pelían o da basto, los restaurantes trabajan. Entonces, este, fomenta mucho, todo el mundo gasta. Es como las vacaciones. Y ya te digo, conocer lugares que a veces si no hubiera sido por la moto yo no lo hubiera conocido. Y tenemos todo. Tenemos médicos, tenemos empresarios, tenemos chicos obreros. Pero somos todos de la misma categoría. No tenemos distinción para ningún... Y somos muy solidarios. Si nos quedamos en la ruta siempre alguien va a parar. Noticias... Y un fin.